Vamos a caer en la realidad y tenemos la suerte de tenerlo a Mariano Miranda, fiscal del Estado por la provincia de Jujuy, como querellante en el caso contra Milagro Sala. ¿Qué tal Mariano? Miguel Zorraquín lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes Miguel, para usted y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y realmente en un momento importante, ¿no? Porque habiendo sentencia empieza a tomar un ribete distinto, tal vez, ¿no? Para todos nosotros que desde la distancia se ve este caso muchas veces que no se entiende cuánto es puramente un delito y cuánto algo político, ¿no? Bueno, sí, comparto con usted, esto es un momento importantísimo, no sólo para la provincia de Jujuy, sino también tanto para el Estado Nacional como para el resto de las provincias en donde se están investigando hechos graves de corrupción y en particular en la provincia de Jujuy no sólo eran hechos de corrupción, sino también de violencia llevado a cabo por un pequeño grupo de personas cuya jefa era Milagro Sala. Digo jefa porque esa era la imputación que tenía jefa de una asociación ilícita y así fue condenada, fue condenada en su carácter de jefa de asociación ilícita, fue condenada también por extorsión y fraude a la administración pública. Creo que esto abre una bisagra en un antes y un después. Durante muchos años en Jujuy se vivieron hechos de violencia en donde se manejaban los fondos públicos como si fueran privados por parte de un grupo que de manera monopólica administraba los recursos que tenían como destino a la asistencia social. Y esto fue lo que se debatió y lo que se juzgó en esta causa en donde se dictó veredicto en el día de antes de ayer. Ahora, Jujuy precisamente, ¿no? Una provincia que tiene mucho de esto de jefe regional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Milagro Sala ejerció eso. Ya había habido algunos otros personajes ahí dando vueltas, pero como lo ejerció esta mujer, vaya, que en ese rol sí que fue eficiente. Y lo que sorprende es cómo aún algunos personajes locales y de afuera le mandan apoyo aún en esta circunstancia, ¿no? Esto es difícil de entender. Vamos por parte. Este rol que cumplió Milagro Sala fue porque hubo un abandono por parte de un Estado en el cumplimiento de los fines que tiene cualquier Estado. Ese rol fue ocupado mediante la toma de decisiones de manera paralela a los canales o a los carriles democráticos. Pero nada de esto podría haber sido posible sin la complicidad de los funcionarios de orden provincial y de orden nacional. porque estos fondos que sacaban del circuito formal y en efectivo en el banco, ya sean cheques de 50.000 o de sumas millonarias a través de la cooperativa Pibes Villeros, eran remitidos por el Ministerio de Planificación Federal al gobierno de la provincia de Jujuy y a través de las cooperativas lo extraían y lo disponían de manera arbitraria. Y es ahí a donde se produjo este fraude. En esta causa se investigó un fraude de 60 millones de pesos. Y sí, comparto, resulta inexplicable que un presidente de otro país opine sobre un fallo dictado por una justicia que aplicó la ley y que es ajustado a derechos. De todas maneras, todavía no conocemos los fundamentos de la sentencia recién desde el veredicto. Nadie mejor que los jujeños somos testigos de lo que se han vivido durante 10 años en la provincia, 10 años de violencia y, reitero, 10 años de corrupción. Ahora, supuestamente, la sentencia son 13 años, ¿verdad? Sí, así es. La pena aplicada por el tribunal a la jefa de la asociación ilícita Milagro Salas, 13 años, al resto de los integrantes de la asociación ilícita, rondan entre los 8 y los 3 años, dos exfuncionarios de orden provincial, el ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy, tres años y dos años para otro de los vocales de ese Instituto de Vivienda. Y con toda la estructura que había generado Sala con los barrios que había hecho y con todo eso, ¿cómo se están administrando ahora? ¿Cómo es el después? Porque ahora ya está confirmado que esto es así. ¿Cómo continúa eso? Uno de los primeros actos de anuncios y actos de gobierno llevados adelante por Gerardo Morales fue anunciar un plan de regularización de las cooperativas. Ya se tenía conocimiento que eran irregulares, funcionaban con matrículas mellizas, y sobre todo bancarizar el pago de esto. Y dentro de ese mismo plan de anuncios de gobierno estaba el otorgamiento de las escrituras para todos aquellos que legítimamente estaban ocupando una vivienda en la provincia de Jujuy, sean o no de la Tupac Amaru, respetando la identidad que tuvieran. De hecho, fue bastante complejo poder escriturar las viviendas, porque en muchos casos eran construidas sobre terrenos usurpados. Así que lo que viene trabajando hace tres años es en otorgar las resoluciones por parte del Instituto de Vivienda para darle legitimidad a aquellos ocupantes. Durante otra época ocupaban las viviendas y estaban a expensas que de un día para el otro y a escondidas y a la noche sean expulsados por esta asociación ilícita que lideraba Milagro Salas. Y esto no es que lo digo yo, lo dijeron durante el debate que comenzó el 24 de julio, lo dijeron durante el debate en más de un testigo que habían sido privados de las viviendas. Ahora, en el caso de Milagro Salas, ¿esto tiene instancias superiores para tratar de evitar el fallo? ¿Cómo continúa su proceso en esta causa? Porque creo que además tiene otras causas más, ¿no? Sí, en lo que hace en esta causa, no sólo la condenada Milagro Salas, sino el resto, como así mismo el Ministerio Público de la Acusación y los creyentes que somos nosotros, el Estado Provincial, tenemos la posibilidad, una vez que conozcamos los fundamentos de la sentencia, poder recurrir a instancias superiores, Cámara de Casación, luego Superior Tribunal de Justicia, Corte y después organismos internacionales. Por supuesto, es una garantía constitucional, el doble conforme que tienen que tener todas las sentencias que aplican una pena. Así es, y esperemos que esto se mantenga, ¿no? Y que no haya otra vez mano política que toque con esta cuestión que tiene que ver con el mundo jurídico. Bueno, eso va a estar en manos ya del Tribunal de Casación y luego del Superior Tribunal de Justicia y en su caso de la Corte. Y usted recién hacía mención que no es la única causa. Milagro Sala y García López, que es otra de las integrantes de la asociación ilícita, tienen una condena en sede federal de tres años, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el mes de noviembre, principio de diciembre, y que una vez que regrese la causa al Tribunal Oral Federal también se debe sumar al cumplimiento efectivo de la pena. Y a su vez hay una causa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de Milagro Sala y un grupo íntimo en donde se están investigando un manejo indiscriminado de fondos, de cómo en tan poco tiempo han comprado bienes inmuebles y vehículos de alta gama, no pudiendo justificar de dónde obtuvieron ese dinero. Nosotros estamos convencidos y creemos que ese dinero lo obtuvieron del fraude que cometieron en la administración pública. Bueno, por un lado felicitaciones por este proceso que sin lugar a dudas no ha sido fácil y esperemos que este maravilloso germen se prorrogue por todo el país, ¿no? Y que empiecen a definirse aquellas cosas que verdaderamente fueron ilícitos para poder tener noción, ¿no? Porque en este caso está claro ya lo que pasó, estamos hablando de una persona que cometió delitos y no estamos hablando con acusaciones previas ni nada por el estilo, sino hay alguna cosa concreta que tan bien hace saber si es inocente o verdaderamente culpable como lo ha dictado la justicia en este caso, ¿no? Sí, el propio Ministro de Justicia de la Nación ha manifestado y nos ha mandado un mensaje a toda la sociedad diciendo que esto es un triunfo en contra de la corrupción. Así que creo que ahí se resume, dicho por el Ministro de Justicia de la Nación, así como también lo ha expresado el Gobernador y la sociedad en general en Jujuy, esto abre una puerta en cuanto a cómo debemos administrar los fondos públicos de aquí en más y cómo debieron también administrar en el pasado y eso es lo que se estaba juzgando en esta causa. Acá se estaba juzgando un fraude a la administración pública, no se estaba juzgando si construyeron o no construyeron viviendas. Lo que se estaba juzgando es la falta de construcción de viviendas y que habían cobrado y que esos fondos fueron desviados en beneficio propio. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Mariano Miranda, fiscal de Estado por la provincia de Jujuy, como querellante en el caso contra Milagro Sala. Más de dos.